¿Qué posibilidades hay que esta semana se le arreglen las calles a la comunidad de las Uvas? Que el bus no está entrando, el de la primera hora no entra porque las calles están... Sí, bueno, acuérdense el tema del cierre del cuantón, ¿no? Sí. Entonces, ya el ingeniero que... Espinosa, bueno, de hecho, Juan me puede informar, ya empezaron ayer. Ya está reparando, ya vamos con la altura del mango. Ahí ya llegaron al mango, vamos allá. ¿Pero se va a entrar a la Uva? A todos, sí. Tienen que atender todo el sector, la mal, la malta, la uva, todo el sector. ¿Con material de cerro? Sí. La gente de los... la gente nos está apoyando también, los palmeros, nos están ayudando porque hay una parte que les beneficia a ellos, ellos no dan material. ¡Gracias!